Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Long Ken. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Los deportes presentan Deportes Más Que Fútbol. Comenzamos. Este es un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol, ubicados en este estupendo hotel, Hotel Torremayor. Anótalo por ahí. Ricardo Lion 322 en el corazón mismo de Providencia. Tiene muy lindas habitaciones, muy buena atención. La gente que te cobijo cuando uno llega, la verdad que te atiende de primer nivel. Y por supuesto para hablar de los deportes, de los deportes más que fútbol. Y hoy vamos a hablar de un deporte que está mirando a los próximos Juegos Panamericanos. Y nos acompaña Juan Carlos Garrido, pesista chileno, medallista de bronce en Guadalajara. Juan Carlos, muchas gracias por venir. No apriete muy fuerte, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Jorge. ¿Pesista desde cuándo? Desde el año 98. ¿Por qué llegas a las pesas? Porque busqué siempre un deporte de alto rendimiento donde poder representar a mi país. Y me gustaba mucho el básquetbol, pero en esos años el básquetbol no tenía mucho nivel en Chile. No tenía nivel en Chile. El básquetbol paralímpico. Paralímpico. Te preparas y eres medalla de bronce en Guadalajara. Claro. No es fácil, no es sencillo. Es una competencia muy dura, ¿no? De muy alto nivel. Sí, bueno, la verdad que me venía preparando desde mucho tiempo antes. De hecho, había batido ya un récord panamericano en el año 2000 en los Juegos Paralímpicos de Sydney, donde también me entrevistaste. Ajá, perfecto. Y bueno, lamentablemente, como el deporte paralímpico no era muy reconocido en ese momento, tuve que dejarlo por varios años, hasta el 2011 que volví y gracias a Dios pudimos conseguir el bronce para Chile. Es interesante lo que acabas de decir, Juan Carlos. No era muy reconocido el deporte paralímpico. ¿Qué cambió? ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué hoy día provoca que ustedes estén en la noticia, que tengan ayuda, que los entrevisten, aunque este programa los entrevistó hace mucho tiempo? Bueno, mira, yo creo que es súper importante, desde el año 2011, el deportista paralímpico empezó a recibir los mismos beneficios que recibe el deportista convencional. Me refiero al PRODAR y todos los premios que conllevan, o sea, premios nacionales, los récords y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí que, no quiero decir que por interés del dinero uno haya tenido mejor nivel, pero uno se puede preparar de mejor forma teniendo apoyo. Porque tú hoy día eres profesional de las pesas paralímpicas, es decir, te dedicas a esto, solamente a esto. Todos los días, dos veces al día entreno, tengo 16 sesiones diarias, vivo en el Hotel del CAR, entonces mi vida es solamente deporte. Bueno, no hay otra manera, al igual que un deportista convencional, de llegar al alto rendimiento si no entrenan como entrenan los otros, ¿no? Exactamente. Sería imposible tener los resultados que hemos obtenido si no fuera de esa forma. Cuando hablamos de vivir en el Hotel del CAR, ahí en Pedro Valdivia con Grecia, ¿ahí entrenas? Entreno en el CAR y al frente tengo el hotel. Ahora, ¿tienes un técnico? Pero antes de hablar del técnico y de cómo es la preparación, queremos decirle que pueden comentar en el hashtag de MQF-Bajo, Juan Carlos Garrido, medallista de bronce de los últimos Juegos Panamericanos de Guadalajara. Y ojalá que ahora, en los que vienen, en Toronto, o sea, ahora, ojalá. ¿Quién trabaja con ustedes? ¿El deportista físico y técnico? Bueno, Víctor Rubilar, que es nuestro técnico, que te mando saludos. Muchas gracias, nos conozco hace muchos años. Bueno, él ha sido mi técnico desde siempre, fue pesista convencional, técnico de la Selección Nacional de Lentamiento de Pesas Convencional y, bueno, ahora técnico de la Selección de Pesas Panamericanos. Oye, en el Hotel del CAR, me imagino que un pesista como tú, ¿qué categoría participas tú? Menos 59. Menos 59. Deben tener una alimentación especial, ¿no? Sí, la verdad, comemos mucho, pero a pesar de que comemos harto, tenemos que siempre tener un peso y ser bien ordenados en ese aspecto. Pero sí, somos de los que comemos más. ¿Qué come un pesista? Mucho carbohidrato, harta proteína. Mucho carbohidrato, está hablando de pasta. Pasta, arroz. Arroz. Todo lo que tenga que ver con carbohidratos para poder tener más energía durante los entrenamientos y mucha carne. Mucha carne, esta es la proteína, mucha carne. La próxima semana, la próxima semana, se viene una nueva Teletón. ¿El Hotel del CAR está preparado para ustedes, gente con capacidades distintas? Sí, el Hotel del CAR, la verdad, bueno, tiene una sola habitación. El Ministerio del Deporte se comprometió a hacer otra. Así que la verdad que los deportistas paralímpicos que estamos en el Hotel del CAR estamos en muy buenas condiciones. La medalla de oro de Cristian Valenzuela en los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Ayudó también a este reconocimiento? Obvio, o sea, lo que ha dicho Cristian es histórico. No se haya conseguido nunca una medalla paralímpica. Esperaba ser yo el primero, pero me ganó. Pero feliz de eso, creo que él haya conseguido esa medalla. No abrió las puertas a muchas cosas más. Gracias a él también he tenido buenos resultados el año pasado. Haber batido el récord mundial en mi categoría también nos ha ayudado mucho. Entonces creo que el deporte paralímpico se ha abierto camino gracias a sus resultados. Sí, buenísimo. Muy buenos resultados. No por otro antecedente, simplemente los buenos resultados. Desde esa perspectiva, tú acabas de estar en Fortaleza. Sí. En Brasil, cuéntanos qué competencias fuiste, los resultados. Bueno, Fortaleza o Brasil tiene un campeonato nacional abierto que hace todos los años, son tres fechas. Bueno, yo vengo llegando de la última fecha que fue en Fortaleza, donde el año pasado dio el récord mundial y este año volví a ganar. No pude dar el récord mundial esta vez, pero... ¿Cuánto fue la marca en el récord mundial? El año pasado fueron 181. Bueno, te colocan en la pre-banca, ¿no? Sí. ¿Pres-banca? ¿Pres-banca? ¿Ustedes han hecho pre-banca? ¿La base, no sé? Es una banca un poquito más ancha que lo normal. Un poquito más ancha y después, ¿cuánto más levantaste? 181. 181. Claro. Los que alguna vez van a ir a un gimnasio y han hecho pesa, levanten 80. Levanten 80. No, 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 levanten 70. 181. ¿Lo tienes que levantar una vez o tienes que hacer repeticiones? No, una pura vez, pero es un movimiento muy técnico. Se tiene que sacar del pedestal, esperar que el juez dé la orden de bajar, se baja el pecho, se mantiene y desespera uno o dos segundos y se sube, pero con los brazos totalmente parejos. No puede subir uno primero que otro, no se puede balancear. Es bien técnico, la verdad que no es solamente llegar y tirar la bala abajo y levantar. Juan Carlos, ¿qué registro hiciste ahora en Fortaleza? Ahora hice 182. 182. Sí. Igual es buena marca. Sí, pero la verdad que no tiene muy conforme. ¿No tiene alta conforme? No, podía haber hecho una marca mucho mejor. ¿En qué va en el ejercicio puntual, en la prueba puntual tuya? Imagínate, se requiere mucha velocidad para sacar la pesa. Sí, tiene que haber alta explosividad. Bueno, como te dije, se mantiene abajo y de ahí tratar de salir lo más rápido posible, pero coordinadamente, de repente salir demasiado rápido también te hace salir un poco coordinado. Entonces, yo generalmente no soy muy rápido de la salida, salgo bien lento, el movimiento se demora. Y arriba tienes que esperar a que te dé la orden del juez de dejarla hacia atrás, volver al pedestal, sino es nulo el día. ¿Cuántas horas al día entrenas? Yo entreno aproximadamente 3, 4 horas diarias. 3, 4 horas diarias. ¿Al margen del deporte, nada o te estás proyectando, por ejemplo, para ser entrenador, profesor, guía de próximos chicos que lleguen a ser deportistas? Me encantaría ser técnico, quiero seguir después del deporte, después de la vida deportista, quiero seguir ligado al deporte como técnico o trabajar en lo que tenga que ver con deporte. Vamos a hablar mucho más de Juan Carlos Garrido, especialista de pesas paralímpicas, en este caso van a ser para, para americanas, ya les vamos a contar dónde, cómo se están preparando y qué opciones tienes, evidentemente, de una medalla, otra más para el deporte paralímpico chileno. Por ahora, les quiero contar de esto, está aquí, nuevecito de paquete. Motorola y su nuevo smartphone Moto E, calidad duradera y precio para todo. Eso que está sonando de fondo es que nos van a atender muy bien, vienen las bebidas, los sándwiches. Lo único malo es que los sándwiches cuando llegan acá, en el Hotel Terremayor, no queda ninguno porque se lo comen todos ustedes, pero no importa. Les quiero contar que yo me preparo la mejor carne, una buena plateada al horno, los mejores hornos son Hornos Lonquén, hornos, quinchos, parrillas, para asados, los encuentras en Hornos Lonquén. ¿Dónde está ubicado? Caletera, Américo, Espucio, Sur, 911, van de parte nuestra, hablan con Morelia y los va a atender de maravilla. Santo Tomás, la universidad sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook, Twitter o en nuestras sedes sociales a lo largo del país. Universidad Santo Tomás, acreditada, ocúpala. Para llevarte este teléfono, este motor o la moto E, la pregunta es fácil. ¿Cuál es la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos convencionales? ¿Cuál es la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos convencionales? Tu respuesta para llevarte este teléfono, las envías en nuestra fanpage Deporte Más Que Fundo y en nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. Al final del programa de hoy, junto a Juan Carlos Garrido, le diremos quién es el nombre del ganador. Te va a tocar tiempo, en los próximos Juegos Panamericanos convencionales. Los mejores hornos, quinchos, las mejores parrillas de Santiago Para asados están en Caletera, Américo y Espucio Sur 911 A tres cuadras de Gran Avenida El teléfono para que llames es 977-58-338 Y la página web es www.hornoslonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo Santo Tomás, tú puedes Estamos de vuelta, como bien ven ustedes, muy bien atendidos, buenas frutas ¿Usted es bueno para la fruta? Sí Bueno, usted es bueno para todo Entre otras cosas de la fruta ¿Cuál es tu rutina diaria de un deportista de nivel panamericano, ojalá de nivel olímpico? ¿Cuál es tu rutina, Juan Carlos? Bueno, 9 y media máximo, tomando desayuno Entreno a las 12, termino a las 1 y media, a las 2 Hasta las 2 y media del almuerzo De ahí la siesta obligatoria, hasta las 5 de la tarde El descanso fundamental, un deportista de alto retributo Exactamente, de ahí hasta las 5 de la tarde El otro entrenamiento, 7 de la tarde estamos terminando 7 y media cenando Y de ahí ya generalmente 9 de la noche acostados Porque el cansancio es grande ¿Todos los días? Todos los días ¿Qué día libre? ¿Algún día libre? El día jueves solamente se entrena en la mañana Y en la tarde un poco más relajado ¿Cuál es el sábado y domingo? Sábado y domingo, el sábado se entrena en la mañana La tarde libre Y el domingo libre todo el día Pero la verdad que no es mucho lo que se puede hacer ahí Y también uno trata de descansar lo que más se puede O estar en mi caso con mi hija y mi familia ¿Hija de qué edad tiene tu hija? 6 años 6 años Comenta con nosotros en el hashtag DMQF-Juan Carlos Garrido Juan Carlos Medalla de bronce en los últimos Panamericanos de Guadalajara Sí Récord mundial En tu especialidad y en tu categoría ¿Posibilidades en los próximos Juegos Panamericanos de Toronto? Sí ¿En los próximos Juegos Panamericanos? Sí, la verdad que hay hartas posibilidades Voy con toda pelea del oro esta vez Como te contaba, en Guadalajara perdí el oro No con gente de mi categoría Sino que mezclaron categorías por ser pocos deportistas Se mezclaron y se ocupó una fórmula Para sacar los mejores tres puestos O sea, por ejemplo, con más peso que tú Exactamente, con 7 kilos más que yo No es muy justo, ¿no? No es muy justo, pero era la forma O sea, se competía de esa forma O las pesas paralímpicas no estaban en los Juegos Panamericanos ¿Eso ha cambiado? No, no, creo que sigue igual Pero el peso que estoy levantando hoy en día En mi categoría es muy superior al que tenía Y la verdad que estoy con serias posibilidades de conseguir el oro Perdón, te voy a comer un poquito de agüita Muchas gracias Y eso, Juan Carlos, me tratamos de agüita ¿Esa mejora en tus marcas puede significar La posibilidad de un récord Panamericano Y media de oro Panamericana? Sí, sí, hay altas posibilidades Hay altas posibilidades Sí Me contabas, mientras estábamos haciendo el corte Que en entrenamiento tú has hecho Registros de Pérez Banca de... De 200 kilos Has levantado 200 kilos Sí ¿Por qué lo de... Porque en el fondo uno dice estos potencias, rapidez Lo que ustedes tienen ¿Por qué no lo has podido repetir en una competencia? ¿Tiene que ver los nervios, la presión de la competición? No, a ver, los 200 kilos yo levanto Nosotros tenemos tres formas de levantar Que se llaman Una es la forma técnica La otra es una toma más ancha de la barra Y la otra es una toma normal El normal es el típico levantamiento que hacen todos los... La gente cuando va al gimnasio Que la baja, la sube Así, de esa forma yo he levantado 200 kilos Levantarlo técnicamente Varía mucho Bajar Mantenerla en el pecho Sí, varía mucho Buen datos acá has de dar Brazos más abiertos ¿Qué es lo que es? ¿Qué es más fácil o qué es al revés? ¿Qué es más difícil? ¿Brazos más abiertos o brazos más juntos? A ver Los brazos más juntos siempre son para trabajar tríceps Tríceps, sí Trabajan mucho más el tríceps Ahora hay deportistas que son muy fuertes de tríceps Y a ellos les conviene levantar bien estrechos Pero lo general, lo que más se ocupa Es levantar lo más ancho posible Porque es menos el trayecto Ah, tienes razón Claro, es más cortito Es menos el trayecto Claro, entonces Uno tiene que buscar lo que más se le acomode Y lo que sea más fácil Yo opté por Tengo una de las tomas bien anchas Votiste a récord del mundo Tu categoría ¿Significó algo eso? Al margen del gran logro deportivo Me imagino que está muy satisfecho ¿Algo más lograste con eso? No, la verdad que ahí en ese aspecto Sí, que es un poco triste Hasta un poco de molestia hubo Un poco porque ni siquiera en Chile Todavía no se reconoce el récord mundial Se paga solamente el récord sudamericano Un récord panamericano también Te lo pagan como un récord sudamericano Entonces el récord mundial Me lo pagaron como un récord sudamericano Lo pagaron como un sudamericano Exactamente Y la verdad que a María José Moya Que es la patinadora Le pasó lo mismo Entonces creo que Con la diferencia que lo de María José Supuestamente es porque no es prueba olímpica Olímpica La tuya sí es prueba olímpica Sí, también ha sido una prueba olímpica ¿Cuándo has preguntado qué? Lamentablemente Dicen de que nunca se pensó Que Chile pudiera batir un récord mundial Entonces esa respuesta para mí No tiene sentido Y queremos tener campeones del mundo Y no pensamos que pueden ser campeones del mundo Tú hoy día vives del PRODAR Del PRODAR, sí Recordemos que el PRODAR otorga Un dinero mensual Cuando se consigue un logro deportivo En este caso tu medalla de bronce En Guadalajara Exactamente Que va de juego panamericano A juego panamericano Claro El ciclo olímpico En este caso ciclo panamericano Ciclo paralímpico Si no repites medalla en Toronto ¿Qué pudiste pasar con tu carrera? Puedo perder el PRODAR Pero hoy en día Ni siquiera sé El PRODAR es el ciclo olímpico Ahora todos los años Nos están evaluando O sea ¿Hay una comisión técnica? Sí, hay una comisión técnica Que evalúa si realmente Había muchos problemas Que de repente uno sacaba una medalla Y se dejaba entrenar Estaba cuatro años recibiendo Un sueldo Un PRODAR Y después Me carga hablar de plata Porque ¿Por qué no? Pero como el deporte Y el paralímpico Está comenzando a incorporar ¿Qué significa una medalla De bronce paralímpica En este caso Para paraamericana En términos de plata? ¿Se puede saber? ¿De bronce? Sí Son 600 mil pesos Eso es lo que tú recibes mensual Sí Más la estadía en el CAR El hotel Que me imagino que es gratuita Exactamente ¿Eso te obliga A entrenar Y a ir a todas las competencias Que la federación determine? Sí Bueno Nosotros Son muy pocas las competencias Que tenemos Así que A mí que me obligue Ni una competencia Yo voy feliz No tengo problemas Que me obligue en ese aspecto Eso es lo que te gusta Claro Ya ahí se menciona A esta nueva versión De Teletón Que es con lo que uno relaciona Muchas veces Las capacidades distintas Pero Para gente que nos está viendo Juan Carlos Y que le gusta el deporte Le gusta la competencia El alto rendimiento ¿Cómo se hace? ¿Cómo llevo? Tengo una capacidad extinta ¿Con quién converso? A ver Hoy en día El deporte paralímpico Se conoce mucho más Tenemos una página web Que se llama ChileParaOlimpico.cl Donde es la página Del Comité Paralímpico Chileno Donde están los contactos Y la persona O el deportista Con alguna discapacidad Que quiera ir Bienvenido a ser Porque Sobre todo en las pesas Así que El deportista Que quiera ir Las puertas están abiertas Para que pueda Entrarnos ¿Podemos Dar la página? Sí Chile ChileParaOlimpico Arroba.cl ChileParaOlimpico Arroba.cl Después de los Paramericanos De Toronto Medalla Juan Carlos Garrido Vamos que se puede Vienen los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro Exactamente ¿Dónde está el momento? A Toronto ya estás clasificado Sí Y creo que Por lo que tengo entendido A Río Creo que soy Uno de los primeros Paralímpicos clasificados Ya clasificado Tengo que seguir Manteniendo mi marca Estando Dentro de los ocho Primeros del mundo Pero ya estoy dentro ¿Cuántos deportistas Paralímpicos Están clasificados Para los Paramericanos De Toronto? Más o menos Aproximadamente Antes de irme a Brasil Habían 45 Yo pienso que Vamos a andar Cerca de los 50 Deportistas clasificados ¿Podría En tu experiencia Decirnos De Sudamérica al menos ¿Cuál es el país Que desarrolla más El deporte paralímpico En general? Como siempre Se va a variar Brasil Argentina México Son deportistas muy fuertes Son deportistas fuertes ¿Y Estados Unidos? Por ejemplo Para los Panamericanos Yo me estaba refiriendo A lo que Ah ¿Y para los Panamericanos? Sí Bueno Ahí también Panamericanos También me he metido A México Que es muy fuerte Estados Unidos Cuba Canadá Sí Canadá Son muy fuertes Son los dueños de casa Así que tienen que Tienen que lucirse En pesas No ha aparecido Ningún canadiense todavía No, pero que aparezcan Si nosotros queremos competir Porque no vamos nada A ganar la medalla Así fácil Así que Pero yo pienso que Canadá Es muy fuerte Bueno Juan Carlos Agradecerte Que hayas venido aquí Al Hotel Torre Mayor A conversar Muchas gracias De esta disciplina deportiva De esta disciplina deportiva Las pesas paralímpicas En una modalidad Los paralímpicos Que están trayendo Muy buenos resultados Al deporte chileno Así que ustedes Que a lo mejor Quieren aportar Quieren ayudar Empresarios Actividad privada Ayúdenlo ¿Algo me está diciendo? Repetimos la página Repetimos la página Para los Sí, vale Hacemos aquí Oca Triple E Chile Paralímpico Arroba punto C No, es punto C Punto C Es punto C Perfecto Del arroba no Y nosotros Tenemos este Motorola Con su nuevo smartphone Moto E Le ha ido muy bien a Motorola Con este smartphone Pero muy, muy, muy bien Es que es calidad duradera Y además Un precio para todos Y para Usted me imagina Como de carne Buen asadito ¿No? Claro Para los mejores asados Buena carne Buenos cortos Los mejores hornos Son los que Horno, quincho, parrilla Para asados Los encuentras en hornos Lonquén De verdad Precioso, maravilloso ¿Dónde están ubicados? Caletera, Américo Vespucio Sur 911 el número La señora Morena Los va a atender Como una princesa Sin límites para soñar Programa de posgrado 2015 De Universidad Santo Tomás Para profesionales sin límites Infórmate en posgrado UST.cl En Facebook En Twitter O en nuestras sedes A lo largo del país Universidad Santo Tomás Acreditada ¿Lo quieres ganar? Bueno Ya tenemos el nombre ganado Pero La pregunta era ¿Cuál es la ciudad sede De los próximos juegos Para americanos convencionales? Tus respuestas Las mandaste Y las puedes seguir mandando Porque viene otra pregunta En Deportes Más que Fútbol Esa es nuestra fanpage Y en el Twitter Arroba DMQF Guión bajo oficial Y el ganador de teléfono Ahí está apareciendo en pantalla Felicitaciones La próxima semana Un invitado tan importante Como Juan Carlos Garrido Resista para el INTE Chao ¿WHOa gracias a לא�aekekekekekekekekekekekekekekeërval ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!